que ya me va a comentar, aceite de oliva Doña Sofía, creo que es, sí. Está Titi Pagani con nosotros. Buen día, bienvenido a la radio. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, has estado visitando a tu hijo. Ayer anduvimos por Belén, Catamarca, una semanita, ahí con los suegros, bueno, visitando la empresa de mi hijo, que gracias a Dios va por buen camino. Mucho turismo internacional en Belén, Catamarca. Ya estamos en un proyecto personal de hacer 4 o 5 cabañas. Ah, muy bueno. Sí, la afluencia de turismo internacional a los distintos puntos de las termas de Fionbalá, como Antofagasta de la Sierra, Circuito Chico, Piedra Pome. Bueno, es realmente el mundo, es una atracción hacia el mundo. Claro, y es una relación de trabajo, o sea, la posibilidad de lo que es el turismo a través de llevar a la gente a recorrer y a la vez tener un complejo para... Exactamente. ...ordenarlos, ¿no? Exactamente, o sea, el turismo en Catamarca, en la provincia de Catamarca y Belén, es todo lo contrario a Salta. Salta está explotado al 100%, en cambio Belén está en un 10-15%. Pero tiene tantos lugares naturales, Belén, lugares hermosos, con un microclima, una ciudad de 22.000 habitantes, más o menos, en el departamento, donde está prácticamente todo virgen. Entonces Mauricio, bueno, como licenciado en turismo, ha captado esa situación y él está siendo, ha formado una empresa particular, familiar, con su esposa y se llama Chaco Aventuras, y bueno, ha agarrado un renombre a nivel nacional e internacional que es muy buscado. Casualmente, en estos días, la Secretaría de Turismo de la Nación ha hecho un tipo de encuesta de los lugares más bellos del país y, bueno, Piedra Pómez ha sido seleccionada como uno de los lugares después de las cataratas y ha premiado a 6, 7 personas de todo el país y, bueno, la Secretaría le ha asignado ese viaje a Chaco Aventuras. Así que, bueno, permanentemente está viajando, lógicamente son 270 kilómetros más o menos de montañas donde suben a la zona volcánica a 5.000 metros de altura donde se encuentran paisajes enormes, sin vegetación y, bueno, desgraciadamente por ahí, recién estaba leyendo en Facebook van camionetas o en motos a esos pasajes de Piedra Pome y con total desconocimiento y dejan huellas marcadas y, lógicamente, no hay autoridades Claro, para con un control Para que lo controle Claro, eso es lo que me habían mencionado que tu hijo tiene un prestigio por la responsabilidad de la gente que ha ido, que ha estado charlando allá, que ha estado averiguando y tiene una imagen muy buena y eso creo que es lo más importante, ¿no? Sí, a través de las redes, por ahí, con la madre y con los abuelos nos sentimos muy orgullosos de esta situación porque, bueno, mucha gente del extranjero y de Buenos Aires generalmente Santa Fe y Córdoba mencionan permanentemente el servicio y la docencia que implementa Mauricio a través de su empresa, ¿no? Bueno, eso nos enorgullece mucho a nosotros y, por ende, uno trata de invertir Claro Bueno, ahora casualmente nos adelantó que el exsecretario de Producción del Radicalismo en la época de Castillo y de Brizuela del Moral que es de acá de Elena, un joven empresario están en un proyecto muy grande con dos hoteles cinco estrellas tanto en Antofagasta la Sierra como en las Termas de Fiambalá y también en Belén, Catamarca del cual lo están buscando a Mauricio para que esté al frente de toda esta responsabilidad, ¿no? Lo cual se avecina en momentos de mucho futuro para Catamarca ¿Cómo surge lo de Catamarca en la familia? Bueno, yo fui gerente de Belén, Catamarca allá por el año 84 cuando comienzo mi carrera bancaria cumplía varias facetas aparte de gerente de banco era técnico de fútbol del equipo de Belén que salió campeón provincial y fuimos al regional yo había dejado de jugar el fútbol acá en la Liga de Villegas y Teodolina y además incursioné en la política como presidente de la juventud radical, ¿no? Bueno, eran años muy difícil de poder ganar una elección porque estaba el sadismo don Vicente Leonidas Adi era un caudillo peronista y bueno, nosotros luchábamos contra un terremoto podíamos ganar la elección hasta el día viernes y el día sábado ya le quitaban los documentos a la gente las encerraban en corrales y nos ganaban la elección entonces un día tomando mates con Oscar Castillo actual senador nacional por el radicalismo y mi señora y comíamos chorizo seco que habíamos llevado de acá de Rufino le digo, mirá Oscar le digo, éramos jóvenes de 30 años, ¿no? le digo, mirá Oscar acá tiene que ocurrir un hecho muy grande para que nosotros podamos derrotar a los sadis bueno, a mí me trasladan a Córdoba de gerente y ocurre un hecho importantísimo que fue la muerte de María Soledad María Soledad entonces la iglesia se da vuelta a través de la monja Marta Peloni y ahí gana el radicalismo y Oscar Castillo es gobernador de la provincia primero el padre, después Oscar y bueno, ahí triunfa el radicalismo durante 30 años la provincia pero desgraciadamente el radicalismo los jóvenes radicales que después hoy son yo soy viejo al lado de ellos toman el partido y cometen grosos errores irregularidades desmanejo de dineros y vuelve a ganar el justicialismo y hoy la señora Corpachi es la actual gobernadora que es familiar de los sadis que es prima hermana de los sadis o sea hace unos días hubo un programa en televisión justamente que se hablaba de esto que volvió a lo de antes hay una relación directa y bueno y unas obras que han hecho monstruosas que han quedado a semi-terminar ¿no? también sí, la ventaja la ventaja Brizuela del Moral fue un muy buen gobernador de Catamarca pero la soberbia la soberbia rompió un poco el frente que había y eso le permitió que volviera a ganar el justicialismo hoy el justicialismo que esta señora responde al kirchnerismo no está haciendo bien las cosas a pesar del del gran apoyo que tiene a nivel nacional si yo te digo que el intendente de Belén que fue yo voy a dedicar un poco a los oyentes que fue lo que pasaron de una fábrica de impresión creo que es que se inauguró por unas horas y a la hora le cortaron el gas le cortaron la iluminación bueno y los empleados volvieron a quedar todo en la calle si lo de Catamarca es muy llamativo si yo te digo yo estuve en Belén estos 7 o 8 días hace 15 días que están de pinguis del estudiante con todos los colegios de común acuerdo y entonces los chicos los de cual tengo dos nietos yo uno de 15 y uno de 13 empieza la mañana van a la escuela a la mañana a la tarde empiezan las fiestas hasta la 1 de la mañana a las 2 y a las 7 de la mañana van a la escuela pues imaginate que esos chicos que pueden aprender no es cierto bueno es muy normal es todo fiesta es como la libreta esa que pusiste ahí en el Facebook van a sacar el burro exactamente entonces bueno después llega la hora de la universidad y desgraciadamente de 10 se reciben 2 cuando van a Córdoba o a Tucumán o a La Rioja pero bueno Belén es eso Belén tiene una cultura donde hay 2.500 empleados públicos hay 800 becados que ganan mil pesos por mes entonces las economías no tienen importancia de producción claro yo lo veo y la relación un poco a Formosa donde yo he vivido y la conozco de punta a punta y cuando hoy habla este periodista el domingo la nata de lo que es Formosa lo conozco de punta a punta y lo mismo que vos decías manejan los documentos los punteros y y los tienen agarrados porque si no no los dan de comer o el boliche tiene en cuenta ahí pero lo que vale es el documento no tanto la plata claro pero vos sabés una cosa lo llamativo es este a Belén por ejemplo ha ido Maza ha ido ha ido Macri bueno todo el año es política y nos sentamos en los bares peronistas radicales y lo único que hacemos es hablar de política y reírnos este pero bueno están aquellos que no se ríen por supuesto no lo que el poder este todos quieren el carguito político para para poderse enganchar pero bueno como decía Rosy el otro día acá tenemos que cambiar la cultura yo estos días en una mesa de 10 amigos estaba charlando y le transmitía la charla de Rosy acá en Rufino y le hice el cuentito de que había hecho Rosy cuando dijo que cuando Pablo dijo que había un camino con espinas y que solamente la parte asociativa lo podía cambiar y que el tema a cambiar era la cultura yo digo si en Belén Catamarca y en Catamarca tenemos que cambiar la cultura madre mía no la cambiaremos nunca pero bueno son sistemas de vida este Belén es primer productor de nuez en el país es productor de pimiento anís y comino generalmente todo se radica ayer en el canal de televisión Gourmet estaba pasando de una persona que se la molienda para hacer la pimienta digamos el anís el pimentón si el pimentón bueno desgranan el tema del anís y no me acuerdo que otra cosa eran con moliendas que realizan es casi artesanal y bueno toda esa producción se vende en Buenos Aires puro y se vende a Nusete que ahora Nusete el 51% fue vendido a un hombre del gobierno que es Manzur o sea que Nusete prácticamente quedó con un estado depresivo porque no podía sostener ahí en Aymogasta su empresa entonces bueno tuvo que vender el 51% al ministro de creo que es de salud de la nación Tucumano que es el señor Manzur bueno así se maneja esa zona ¿no? Titi ¿te vas a ir de vuelta allá con el proyecto este de de las callas? No nosotros no no yo mientras mi suegro están bien mi señora está viviendo un idilio acá con con sus padres porque no los pudo disfrutar a través de mi carrera del banco este y yo estoy muy bien en Rufino me siento cómodo porque me he encontrado con todos mis amigos de la infancia tengo mi pueblito acá a Cañada cerca cerca la verdad que me siento bien lógicamente que me tiran los nietos me tira mi hijo este bueno pero él ya tiene su casa que está a punto de terminarla tiene su terreno para la construcción de las cabañas que en cualquier momento comenzamos ya estamos con el proyecto hecho y bueno iremos viajaremos cada dos o tres meses daremos una vuelta ¿no? este a disfrutar un poco de Belén Nacho te querés integrar acá porque sé que tenés algunas preguntas para hacerle a Titi estuviste un poco podemos decir estudiando el panorama de Rufino aunque bueno vos lo conocías bien pero te fuiste por unos años y viniste con muchas ganas de hacer cosas Rufino estuviste en un sector de la política aunque vos eras radical tuviste también el radicalismo quisiste participar en instituciones ¿qué saldo te dejó todo esto? mira yo cuando vine quise aplicar mi experiencia bueno y me integré a un grupo de muchachos por el tema de la cooperativa porque no me parecía lo correcto y no me sigue pareciendo lo correcto la cooperativa como se maneja yo creo que hay muchas alternativas de cambio tendría que haber pero bueno es muy difícil es muy difícil si los partidos políticos de la oposición no acompañan a estos jóvenes autoconvocados al cual yo pertenecía en su momento y que sigo apoyando desde afuera ¿no? yo creo que los partidos tienen que tomar conciencia que la cooperativa tiene que brindar otros servicios yo soy de la idea que la cooperativa no tiene que dejar de ser cooperativa pero si la energía la energía de Rufino es muy cara muy cara y hay gente que no la puede pagar pero bueno principalmente el pequeño comerciante el pequeño el industrial es muy difícil la erradicación de industrias cuando con estos costos instalar una empresa que se venga a instalar por los presupuestos que pasa la cooperativa son muy altos y bueno lo venía siguiendo por facebook estos días y veía que le habían pedido notas al síndico donde le valían las contestaciones un poco la misma historia la misma historia bueno feliz porque Newbury salió campeón del cual soy fanático desde chico este presencié la final sufrí horrores y bueno y el tema político yo soy radical de Alfonsín ¿no? fui un deselicionado de La Rúa y bueno cuando vine a Rufino agradecí mucho a Natalio Latanzi porque tuvo la deferencia de invitarme a participar con él el cual después yo me retiré un poco de Natalio porque bueno Natalio se maneja de una manera yo creo que bien bien y volví al partido radical volví volví al partido radical con muchas ganas me gustó lo de Restaño lamenté lo de Traini lamenté porque Traini es un un elemento que hay que respetarlo al margen de yo no sé lo que pasó dentro del consejo por supuesto pero es una persona rescatable dentro del partido y tenemos que tenerla además tiene yo sé que a alguno le va a molestar tiene el 50% de los votos Rufino es el que mejor mide es el que mejor mide como candidato radical bueno ahora ocurrieron estos hechos en el consejo yo hablo a nivel personal la verdad que lo estimo mucho a Solimano porque es un hombre muy honesto pero no comparto no comparto esa votación porque el anterior mes el anterior mes ya había quedado explicitado de que era la última oportunidad que se le daba al intendente y bueno se volvió a votar y yo fíjate que la reunión del frente que fue la noche anterior ya habían quedado todos que no se votaba eso lo desconozco yo lo único que le transmití a través de Facebook a Mariana Menghini que y lo digo con todo respeto que tiene un gran de la cara de sorpresa cuando en el momento de la votación de de la concejal Menghini al lado de los otros concejales yo creo que fue muy coherente Mariana porque la verdad que yo la admiro en sus exposiciones la admiro porque es muy objetiva y es una mujer con mucho empuje dentro del frente ¿no? ¿se puede sacar adelante la municipalidad de Rufino? sí sí pero bueno pero con esta situación de 830 empleados bueno yo digo que yo digo que le quiero mencionar a los oyentes que estoy hablando con Titi Pagani que es de Cañada pero bueno se lo hemos capturado en Rufino en su momento estudió en Rufino hizo una importante trayectoria dentro del banco tiene una relación o ha tenido una relación directa con muchos empresarios de mucho poder por eso le estoy haciendo esta pregunta porque además alguien que viene de otro lugar capta mejor la situación o el diagnóstico que un gerente de banco lo hace rápidamente de cada pueblo que va debe ser una cosa así a mí me toca las sucursales muy importantes como Río Cuarto San Luis Villa María San Francisco Córdoba Capital y uno trata con empresarios existe a cámaras escucha opina y bueno y aprende muchas cosas y uno por ahí lo quiere plasmar ya cuando se jubila como el caso mío y he venido a Rufino porque estoy íntegro pero por ahí me doy cuenta de que bueno hay cosas que las ideas que uno quiere tirar por ahí no son captadas como uno piensa yo no soy el salvador de nada pero la experiencia habría que aprovecharla aquí en Rufino muchas veces no se aprovechan aprovechando el sentido Titi poner que disting nacional localista creo que son cosas que se el Rufino es cerrado date cuenta de una cosa que vos vas a cualquier ciudad venado tuerto cuando se habla mucho del movimiento que tiene y ves un montón de firmas comerciales Lope pone guita pone trabajo y sonar la cosa que Gustavo no le ha dado participación a la sociedad como tiene que darle yo lo escuchaba en un medio así por arriba de la muestra cuando un periodista le preguntaba pero faltan 30 días y la vamos a hacer no una muestra no se hace en 30 días una muestra bien organizada donde traigamos empresas de afuera donde la cosa se haga como debe ser ¿no? Titi nosotros para una charla estuvimos 3-4 meses trabajando para tratar de organizar lo mejor posible y para otros es muy simple si contratamos ahí está lo que sea es un equipo el y nos va a enseñar un montón de cosas Y guarda que en ningún momento el hombre llevó la conferencia a un nivel de ataque político Porque no hizo un nombre en absoluto Eso es lo que nos hace falta Así Juan Carlos, como vos armaste eso ¿Por qué no armamos en todos los niveles eso? Que nos va a enriquecer Es muy personal, uno se da cuenta en relación a cómo arman muchas veces su estructura política O en este caso en la municipalidad, el Ejecutivo De esa Y que puede llegar a venir Natalio Latanzi Son muy personales los dos Ese es el miedo un poco de la gente Que ocurra lo mismo con Natalio De lo que fue o de lo que es Gustavo Dehesa O sea, quieren tener la decisión de todo Y muchas veces se dice que en una empresa Tenés que tener gente más capacitada que vos Sí, o aceptar el disenso, ¿no? O el debate O aceptar el disenso O participar No que sean meros secretarios tuyos cuando vos lo necesitas Vos date cuenta que aquí en la municipalidad Me han comentado Nunca hubo una reunión del Ejecutivo Cuando tendría que ser semanal Y a cada uno Che, ¿qué hiciste vos? Consulta de que está en esa secretaría hacia el intendente Creo que tiene que haber una Trabajar en el Ejecutivo Bueno, Carlos Las comparaciones son ociosas Pero yo te voy a dar una Belén, Catamarca Pueblo pobre Bajo nivel cultural de dirigentes Pero que te digo algo El intendente de Belén Es bancario Jefe de área mía Con sus limitaciones Le pidió a vialidad provincial Le pidió a vialidad nacional Porque el pavimento estaba roto Está todo el pueblo asfaltado Estamos hablando de 20 y pico mil Todo el pueblo asfaltado Lo que estaba roto Todo Apoyo del gobierno nacional Apoyo del gobierno provincial Con todas sus maquinarias Yo no puedo creer que Rufino No pueda gestionar Ante el gobierno de la provincia O ante el gobierno de la nación Cuando vos vas a vialidad nacional Y pedirle lo que está pasando No tenemos las calles rotas Se están hundiendo las calles Escuchame Y entonces salimos a decir Que la ciudad está más limpia Mentira Está un poquito más limpia Un poquito Pero hay veredas llenas de yuyo Da vergüenza en pleno centro Nos baldío No hablemos No hablemos de la ciudad de Villamaría No hablemos de los cuartos Sin ánimo Con tu tío No hablemos de la ciudad de Villamaría No hablemos de los cuartos Estamos juntando Sí, tiene que haber fuerza Lo que ocurre es que trabajamos como pueblo Muchas veces acá en Rufino Lo hace el intendente O no lo hace nadie O será que faltan dirigentes En las instituciones también Pero los dirigentes Mirá, si vos A ver, es otro tema Vamos al club social ¿Cómo funciona el club social? Espectacularmente bien Los jóvenes Rugby, casi a nivel profesional Porque debieron participación Los jóvenes Bueno, escuchame, el club Benur Vamos al club Benur Con un presidente de lujo, un secretario de lujo Mirá cómo funciona Benur Vamos al club Jorge Nubry con la nueva Subcomisión de fútbol Mirá dónde llegó, sin deudas Entonces cuando Hay dirigentes Lo que pasa es que Hay que integrarlo Seguiría charlando Tenemos un montón para este Me da gusto charlar con vos porque conoces Y eso es muy bueno Y espero que la comunidad O quienes en alguna forma Manejan este momento, este Rufino Te tengan en cuenta Y te aprovechen Exactamente Para tu experiencia Aquí Y sabés una cosa Y sabés una cosa Juan Mirá, yo voy a tirar un desafío Yo estoy jubilado Bien Estoy jubilado bien Estoy al cuete Yo trabajo gratis Para cualquiera sea el partido político Pero gratis En la función pública Para colaborar con ideas y proyectos ¿Es cierto que te ofreciste al intendente? Sí Públicamente por radio Para cobrarle la mora Y me tomé un desafío Si en 180 días no le cobraba el 70% De la mora Me iba a Rufino ¿No sabés que Hubo una persona Que vos no sé si lo conociste El Flaco Sánchez Sí, gran amigo Bueno Gran jugador de basque también Gran jugador de basque Físico muy parecido Y muy rey como yo Físico muy parecido al tuyo Sí, muy amigo Cuando estuvo en la gestión justamente de esa El momento más difícil en el 91 Sí Todo estaba pendiente De qué era lo que cobraba el Flaco Sánchez en el día Para trabajar al otro día O comprar gasoil Porque no había un mango en la municipalidad Claro Eso es lo que me llama la atención Que no lo maneje Teniendo alguna persona que lo pueda hacer El intendente actual De tener una persona Y no iba al tipo que estaba desesperado Que no tenía para comer Y que tenía su casita O al jubilado Esa había donde tocaba Claro Y mirá Esto está Esta deuda Está para Ejecutarla 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 Y lamentablemente Te van a ejecutar la casa O la empresa Hacemos un arreglo con cheque a fecha Claro Pero la parva de cheque es así